¡Aaaaaaa! ¡Saluda! ¡Hola! ¡A todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡La boca! ¡Ay, bendito! ¡Aquí está el coleador! Mi hermano, ¡vamos arriba! 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 La segunda para Barcelona, la creación, junto con Adonis, también Carcelén, entró enchufado y nada. Felicidades al equipo Canario. Ahora está en cuartos de final de la Copa Libertadores y de seguro los partidos que restan van a ser muy complejos. Ahora a tomar nota Fabián Bustos y a mejorar ese equipo y a corregir la zona defensiva. Si viste el encuentro, ¿qué te pareció? Ahora está jugando Independiente del Valle vs Bragantino. Independiente del Valle va ganando 1-0 hasta el momento que estoy grabando esto y espero que sea el próximo clasificado. Felicidades a Liga y Barcelona y a Independiente momentáneamente. Este miércoles, el representante de jugadores José Chamorro conversó con Área Deportiva y contó detalles sobre algunos futbolistas que maneja actualmente. Entre algunos nombres que surgieron, confesó que dos titulares de Barcelona tienen mercado en el exterior, Bayron Castillo y Mario Pineda. Tienen opciones y están en la carpeta de varios equipos extranjeros. Las ventanas de transferencias todavía están abiertas. Recordar que Castillo renovó su contrato con los toreros hasta el 2025 y además ambos futbolistas son claves en el esquema de Bustos. Eso es lo que podría pasar. Pueden ir a otro equipo del extranjero. Podría ser, ¿no? El Augsburgo disputó un encuentro amistoso contra el PSG y terminó en victoria para el equipo francés por 1-2. Entre las principales novedades es que Carlos Grueso entró al cambio al 75 junto a otros compañeros y tuvo sus primeros minutos de pretemporada. Por su parte, el París no contó con la mayoría de sus figuras que todavía se encuentran de vacaciones, pero sí tuvo nombres importantes como Icardi, Navas y Julian Drassler. Sporting de Lisboa disputó un encuentro amistoso contra el Portimonense sub-23 y lo terminó goleando por el marcador de 7-1. Entre las principales novedades, Gonzalo Plata fue titular junto a sus compañeros y fue uno de los más desequilibrantes en el terreno de juego. Recordar que el tricolor se sumó hace pocos días a su equipo luego de estar en Copa América y tener unas cortas vacaciones, a la espera de poder ganarse un puesto titular con el Sporting. Luego de la suspensión de 5 partidos emitida por la Comisión de Disciplina contra José El Choclo Quintero por un altercado con un hincha, el cuadro de Liga tomará acciones para disminuir la sanción. Es una sanción muy exagerada, vamos a pelar el día de mañana, queremos una sanción más justa, no hay un video claro, no se puede sancionar, con video de celular y sin denuncia. El mismo jugador se da cuenta, hablamos después de lo sucedido y ayer cuando recibimos la sanción nos dijo entiéndanme y es lógico que va a reaccionar de esa manera. Bueno esas son las palabras que los directivos mencionaron en el mundo deportivo. No sé, realmente no sé, nunca se debe reaccionar de manera brutal o física ante los insultos. Santiago Solari, entrenador de la América, no quiso comprometerse para definir el futuro de Renato Ibarra en las Águilas y dejó todo en manos de la directiva. Tanto Renato como Benedetti son jugadores de la América y si pueden jugar o no es un tema interno de la directiva es lo que mencionó. Renato, tanto Renato como Benedetti, son todos jugadores de la América y tienen contrato con la América y están entrenando con nosotros, el tema de la posibilidad de que esté o no es un tema interno de la directiva. El América debuta este jueves en Liga MX frente al Querétaro de Jefferson Montero y donde podría aparecer Ibarra también. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el Manta ha confirmado un nuevo refuerzo para lo que resta de la temporada. Se trata de Joel Quintero que pertenece a Emelegui que llega procedente de Olmedo donde también estaba a préstamo. A dicho nombre también se suman Rizabala y Alejandro Fresotti, jugadores que podrían ser importantes en el esquema de Fabián Frías. Sao Paulo visitó a Racing por el partido de vuelta de los octavos de final de Sudamericana y el tricolor paulista afrontó el reinicio de esta competencia en medio de una crisis de resultados en el Brasileirao. Aún así logró clasificar a cuartos de final. Sao Paulo espera rival para Sudamericana mientras que intenta recuperarse en el plano local. El defensor Arboleda fue titular en la línea de 3 que eligió el entrenador Hernán Crespo para este duelo. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu me gusta en la parte de abajo, suscribirte y activar la campanita si deseas más contenido. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!